Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Música 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 La Cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado, junto a la plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería, reservas al 957 48 89 52. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, ahora mismo. Pienso que cuando vamos un poquito a la cuesta partida, señora, por la... ¿Cómo se nos ha llegado? Si, además, un poquito de la pinta delante, Nicolás. ¿Quieres el antiricolás un poquito? Bueno, bueno. Ahora cogemos la rampa ya acabado, ¿eh? Muy bien, no la corriente, ¿eh? Y a cruzarlo desde atrás, ¿eh? No es salsa de la delantera. Aquí, mira, usted, que no me trae la rampa que pasa aquí, ¿eh? No se lo viene para allá, ¿eh? ¿Qué, Nicolás? Llevar, que la usa y aprecia, nada más, ¿no? ¿Qué, Nicolás? Cuidado que hay que coger aquí una rampa, ¿vale? Y os cogeáis un lado. Ahí lo lleváis. ¿Qué, Nicolás? ¿Qué, Nicolás? ¿Qué quiero que le ayude a la izquierda alante? ¿Cómo va? Poco a poco la trasera. Más poco a poco, ¿vale? A la izquierda alante. ¿Más andando para acá, o sea? ¿Cómo se puede? Más andando para acá, ¿o sea? Hay que seguir, ¿o sea? Hay que seguir aquí, Nicolás. Tiene que sentar por la calle y lo pon ahí atrás. Hay que seguir, ¿o sea? Más andando para acá. Más andando mal, Nicolás. Tener cuenta del derecho, conforme entremos a la calle, que tira para allá. Tira allá, ¿eh? Venga, deja de frente en algo reposado, señores. Corre. Algo reposado. Ten en cuenta que el izquierdo que va a tirar mucho para acá. Un poquito la derecha alante. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito menos. Pensa atrás. Bueno, bueno, José, bueno. ¿Vale? Pararse ahí. Vamos a tirar el derecho, vamos a guardar el izquierdo. Vamos a tirar el derecho. 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 Conmigo, con los compañeros que no han podido portar bien el crimen salvador. Que la niña tiene frente con nosotros, nos vamos a dar el impacto en cuanto a la policía. ¡Ojo, ninguno voliente! ¡Aiste! ¡Venga de frente con él! ¡Atenso a lo que voy a mandar! ¡Tiene la cuenta de la izquierda de la caída! ¡Viene para acá! ¡Hacen las cosas bien siempre! ¡Como va! ¡Venga! ¡Este la tiene de la izquierda de la caída! ¡Venga de la izquierda de la caída! ¡Venga de ir a la izquierda de la caída! ¡Como va! No hace falta de mamá, le damos la vuelta. Cuando entramos en la calle que tenéis en cuenta de un pie izquierdo, primero hay que pasar mucho para atrás. Poco a poco, ¿cómo va? Un poquito más a la izquierda de adelante ahora. Vamos a dar paso un poquito más ahora ya, vamos a dar dándolos. Vamos siguiendo a la izquierda de adelante. Vamos siguiendo a la izquierda de adelante. Bueno, bueno, la izquierda de adelante. Así. Hay que tener en cuenta aquí a la izquierda de la caída, que tira mucho para acá. ¿Cómo va? Así es como va, señora, así es como va. Ten en cuenta también aquí, Nicolás, que se va a tirar aquí de derecho. Corazón, no se vaya a apoyar, que no se vea, se va a tirar a la caída. Sí, las chicas de gran son más de lo que ya va a suceder. Un poquito, Nicolás. Cuídate un poquito, corazón. Cuídate un poquito más. Bueno, bueno. Un poquito delgado. Llévatelo delgado un poquito. Cuídate un poquito delgado. ¿Sí? Bueno, bueno. Parán, sí. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a enseñarlo otra vez! Enrique! ¡Vámonos otra vez, corazón! Por nuestro Antonio Carrillo El señor Lo cubrió con sus manos Y le volvió a dar vida Así que es por ahí que lo cuide muchos años Tenéis en cuenta que a la izquierda la caída Se tira para allá Todos por igual valiente Ahí está Aplausos 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 Un poquito de licor, ¿verdad? Bueno, bueno. Un poquito de licor. Bueno, bueno. Déjalo un poquito. A esto que ha dado acá, aquí es una rampa. Ahí le lleváis la rampa. Bueno, bueno. Vamos a irnos atrás colados. Vamos a irnos a otra colados. Pararse ahí. ...y que ya la gente ya va, ¿verdad? Ya el mejor day de los nacidos, llena de espinas hay su frente, llena de espinas. Hay su frente y el rostro de descolorido. Hay su frente y el rostro de descolorido. Para que el año que viene estemos todos aquí con ellos. ¡Todos por hijos valientes! Venga de frente poco a poco. Poco a poco. Pararse ahí la izquierda delante y la derecha atrás. Pasando bien eso en la delantera con la trasera. ¿Tenéis sitio, Félix? no te insiste no, pero va, va a pisarme no tiré para adelante, señores que tiré, no subimos aquí en el escalón ha chuchado de atrás sin ha chuchado de atrás, señores está aguantando aquí la delantera, Nicolás poco a poco ya no ha chuchado de atrás un poquito más, Nicolás, ahora un poquito más, Nicolás un poquito más, Nicolás hay que seguir hasta que yo te diga hasta que yo te diga a ti bueno, Nicolás, bueno, bueno no te lo lleves más venga de frente poco a poco a mí seamos suave un poquito de la derecha adelante, José, no llama nada más bueno, bueno, izquierda adelante un poco, Nicolás ahí va a ir a la rampa bueno, bueno, ahí cogemos la rampa, echándole genio y caja para arriba ahora sí hay que achuchar de atrás cuando cogemos la rampa un poquito, José un poquito, José un poquito, José poco a poco pero siempre de frente un poquito más de atrás un poquito más de atrás ando con la trasera y ando con la trasera un poquito más de atrás le Peterson un poquito más de atrás así Están las manos de la mano hacia acá. Gracias. 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 ¡Vamos a ver los dos cariños a variantes! ¡Adiós! 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 Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, piedad salesiana, bendita tu hogar entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Tranquilo, te dejaste, te dejaste, te dejaste, te dejaste, te dejaste, te dejaste, tranquilo, tranquilo, como va, a la izquierda atrás, echándole que hasta ahora que tenéis que subir la rampa, va a la izquierda atrás, venga de frente un poco más, atento a la primera que yo vaya a la rampa, venga de frente un poco más, adelante, adelante, no para los lados, adelante, venga de frente un poco más. Ahora, la eBayas más fuera de una puerta, es que no estábamos, echándole como salga de la rampa, echándole un pelo para son mío, que no se venga a pari izquierdo, bueno, bueno, seguí, tranquilo los movimientos, no se venga pari izquierdo dicho, para delar, vamos enterando de lo que hicimos, balance ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En 20 meses solamente, sobrina de la infante, esas manos primorosas que restauraron a nuestra virgen, también se fue a su lado. Y prima de nuestros compañeros hermanos. Esta levantaba por ella y por su familia, para que siempre la acompañe, para que siempre la arrope, para que la cuide. Desde el suelo y fuerte para arriba. Quiero ver volar mi piedra. ¡Vámonos! ¡Vamos a verlos todos por igual, valientes! ¡Alto! Paso atrás poco a poco. Bueno, pararse ahí. La derecha adelante y la izquierda atrás. No se puede andar para adelante. Y achuchando con la manita para adelante, que no se vaya a perder. Estamos puestos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este atraco no se puede. No avanza de frente. No avanza de frente. Vamos a seguir con la izquierda. 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 Venga. Vamos a seguir con la izquierda. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir con la izquierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.